Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floredo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes, muy buenos días. A partir de este momento inicia Voces del Senado. Y saludamos a quienes están en sintonía en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba Senado Gopco. Siempre con el numeral Voces del Senado. Hola, César. Muy buenos días. Buenos días, Gloria y amables oyentes. Iniciamos nuestra emisión contando que el presidente del Senado, Lidio García Turbay, se pronunció con respecto al paro nacional y propuso la reducción en un 15% del salario a los congresistas y a altos funcionarios del Estado, empezando por el presidente de la República. No podemos seguir viendo cómo los colombianos sufren y nosotros sin aportar más a esta crisis, puntualizó el presidente Lidio García. Ante la crisis que está viviendo Colombia, indudablemente todos los sectores debemos hacer un aporte. El Congreso de la República no puede pasar de agache. Yo, como presidente del Congreso de la República, propongo la reducción del 15% del salario de todos los congresistas. Esto sería un gran aporte a la crisis y que esos recursos vayan a los sectores más vulnerables de nuestra nación. Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo Segundo vicepresidente, Alexander López Maya El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají Presidente del Congreso Lidio García El miércoles en las horas de la mañana Convocó a los líderes sindicales y sociales Voceros de los partidos políticos A la cumbre de líderes Para buscar soluciones a la situación que está viviendo el país En relación al paro nacional Esta reunión tiene como propósito escucharlos ¿Qué es lo que el país viene haciendo desde el 21 de noviembre pasado? Queremos que sus inquietudes tengan canales más formales Sabemos que la situación de Colombia no es la de otros países de la región Pero tenemos perfecta conciencia de desafíos sociales que enfrentamos Y nos anima la férrea voluntad de ponerles el pecho El sentido de las naciones que hemos apostado por un mundo democrático Es justamente ese Nada es definitivo Y todo es perfectible A su vez, el presidente García Turbay Dijo que el Congreso de la República Permanece en constantes diálogos Además, que las marchas realizadas Dejan ver la voz del pueblo Y un llamado a la inclusión de estos Para la toma de decisiones en pro del mejoramiento del país Para buscar soluciones a las problemáticas presentadas en todas las regiones En el Congreso de la República Donde está representado todo el país Transcurren diálogos nacionales todas las semanas Porque los parlamentarios de las regiones Ponen permanentemente la perspectiva de nuestros pueblos y ciudadanos En los marcos de discusión de las leyes Pero es claro que la víspera de los debates Debemos escuchar más a la base Eso nos lo han recordado los billones de colombianos Que han salido a las calles De manera que aquí estamos con la debida y transparente actitud de enmienda No queremos para Colombia los servideros de otras latitudes Porque primero, no tenemos sus circunstancias Segundo, porque los asomos de las últimas horas En nuestras calles indican que donde hay enfrentamientos Lo que falta es entendernos mejor Y tercero, porque nunca debemos perder de vista Que más allá de los tonos de los gobiernos El nuestro es un irreductible país con vocación de paz El presidente del Senado García Turbay Explicó que los movimientos representados en el paro nacional Actúan para lograr una solución social Y que la participación del presidente Iván Duque Es vital para llegar a un acuerdo E implementar nuevas reformas legislativas O nuevas leyes que logren mejorar la situación que vive el país Asumimos que los movimientos que ustedes representan Tienen una exclusiva finalidad social Pero cualquier salida que acordemos Por supuesto, con el liderazgo del jefe del Estado Va a necesitar reformas legislativas O un compendio de leyes nuevas Algunas de las que están en nuestra agenda Hacen parte de la ruta de las protestas Aún así, el mandato de la hora presente Es claro cuando reclama más proactividad De jueces, gobiernos y legisladores En todos los sentidos Pedía a los ponentes de la reforma tributaria Y a los congresistas de las comisiones terceras De Senado y Cámara Que suspendieran el estudio de este proyecto Hasta que la ciudadanía no fuera escuchada Afirmó el senador Lidio García Añadiendo que el gobierno nacional Debe sentarse a hablar con los voceros del paro Y lograr una mesa de concertación Lo que queremos es escuchar a los líderes de la protesta Antes de aprobar una ley de financiamiento O una reforma tributaria Y esa es la tónica Nuestra aspiración es que en adelante Lo que impere en Colombia Sea la conversación serena y elocuente Y que en cada rincón de nuestro territorio Permita acuerdos básicos necesarios No queremos atropellos de ningún lado Y por el contrario Invocamos el respeto en todas las orillas ciudadanas E instituciones Este momento ya es histórico Ustedes han logrado un momento histórico En nuestro país Aprovechémoslo Aprovechémoslo para resolver el malestar social Y las causas que lo provocan Eso es lo único que debe interesarnos Ojalá a través de esta propuesta Que hoy ustedes le hacen al país De este clamor de necesidad ciudadana Pueda nacer lo que no he visto todavía Una verdadera mesa de negociación con ustedes De parte del gobierno con usted Y con todos los actores Y las fuerzas vivas de este país Al finalizar la reunión Entre los voceros de los partidos políticos Y los líderes sindicales y sociales Dieron conclusiones sobre lo acordado Para el mejoramiento de la problemática del país El presidente del Senado Lidio García En compañía de los distintos asistentes Definieron seis puntos Para lograr una solución Teniendo en cuenta El realizar una mesa de concertación En el gobierno nacional Primero Hacemos expreso reconocimiento De parte del comité Al presidente del Senado Y las bancadas de los partidos Por esta iniciativa de diálogo Y entendimiento Segundo Expresamos nuestra voluntad De continuar trabajando conjuntamente Entre el Comité Nacional de Paro La mesa directiva del Senado Y voceros de los partidos En la búsqueda de soluciones Tercero Adquirimos el compromiso De analizar conjuntamente Los temas de agenda legislativa en curso La agenda legislativa De iniciativa congresional Y agenda de control político Que pueden conducir A soluciones mediatas e inmediatas De manera autónoma Como rama legislativa Cuarto Solicitamos Al señor presidente de la república Como jefe de estado Que considere La iniciación de diálogos O conversaciones Directamente Con el Comité Nacional de Paro Quinto Los voceros De cada partido Propondrán reunión urgente De sus bancadas Para que a la brevedad posible Fijen su posición Sobre la agenda Elaborada Por el Comité Nacional de Paro Sexto Y último punto El Senado de la República Se dispone desde ya A elaborar continuamente En el periodo de receso Sobre los temas De agenda legislativa Y control político Relacionados con las peticiones Del Comité Nacional de Paro Voces del Senado El periodista César Ariza Habló con los asistentes A la reunión Y estas fueron sus conclusiones La reforma tributaria Debe tener beneficios Para los más necesitados Ese fue el compromiso Que adquirió El senador Por el partido Polo Democrático Y primer vicepresidente Alexander López Maya Quien los gestionará Ya no en la lógica De favorecer A los más poderosos De Colombia Sino en la lógica De favorecer A los más débiles ¿A qué me refiero? Esa ley de financiamiento Debe llevar inclusive A que el IVA Tiene que desmontarse Del 19 al 10 O al 8% Tal y como está En cualquier país Garantista derecho A los ciudadanos Tiene que ir Justamente a desmontar Las exenciones tributarias Que hoy tienen Las empresas transnacionales El sector financiero Y los más poderosos En este país Esa ley de financiamiento La planteamos nosotros En el sentido De mejorar las condiciones De los pensionados No solamente reducir Del 12 al 4% El aporte en salud Sino avanzar En el aumento De la mesada Que sea igual En salarios mínimos A los pensionados Porque tiene que haber Esa equidad Y otros están Porque definitivamente Tiene que derogarse Esa norma Y solicitarse el archivo Como está planteando El día de hoy Alex Javier González Miembro de la Unión Miembro de la Unión Nacional De Estudiantes De Educación Superior Y miembro de la Federación De Estudiantes Universitarios FEU Colombia Solicitó revisión Al manejo Que se le da a las protestas Con el uso De la fuerza pública Lo que estamos señalando Puntualmente Es que hay que transformar La política de seguridad Que se está implementando Por parte del gobierno Nosotros no estamos señalando A los policías Directamente como Los directos asesinos Del pueblo Nosotros también consideramos Que ellos son parte Del pueblo Pero sí estamos señalando Que existe una política Directamente direccionada Por el Ministerio de Defensa Para contraatacar al pueblo Sí, eso es lo que estamos En relación con eso Esta reunión fue muy puntual Para decir que Parte del movimiento estudiantil Estamos pidiendo El desmonte del ESMAD Porque ya su fin misional Con el que fue creado El 24 de febrero de 1999 Pues perdió el sentido Porque no puede existir Un aparato Que reprime Y acabe con la vida De miles de colombianos O sea, nos estamos matando Con el pueblo Y lo que necesitamos Es cambiar esa percepción De igual manera Armando Balbuena De la Organización Nacional Indígena de Colombia O NIC Fue claro en destacar El poder del legislativo Para tramitar normas Que mejoren la situación Que se está viviendo El Comité Nacional de Paro Donde están indios Negros Campesinos Urbanos Clase Obrera Y todos los sectores sociales En este diálogo Le han dicho Al poder legislativo Aprovechemos esa autonomía Que usted está desarrollando En estos dos siglos Y por favor Solicite al presidente De la república Que haya un diálogo Directo Para la solución De la paz De los colombianos Que detenga Esa reforma tributaria Que cumpla los acuerdos Y haya más recursos Para la paz En Colombia Por otra parte El senador Por el partido Alianza Verde Antonio Sanguino Expresó su compromiso Para dar prontos resultados En el Congreso Y apoyó la solicitud Del presidente Lidio García A las comisiones Económicas conjuntas Sobre el aplazamiento Del trámite De la ley De financiamiento No, es que nosotros No somos Los interlocutores Para efectos De lograr un acuerdo Con el comité Del paro El interlocutor Es el presidente De la república Y el gobierno nacional Nosotros somos facilitadores Y somos Acompañantes Comprometidos En lo que corresponde Con la agenda legislativa En el trámite De los proyectos Y en el ejercicio Del control político Para atender Las demandas Que se están expresando En las calles Y que ha recogido Muy bien El comité nacional De paro Una de las primeras Demandas Que nosotros Debemos escuchar Como congreso De la república Tiene que ver Con la ley De financiamiento O la reforma Tributaria Nosotros Los verdes Hemos solicitado Y queremos Reiterar Esta solicitud A los miembros De las comisiones Económicas Terceras y cuartas Del congreso Hundir esta reforma Tributaria Interrumpir su trámite Y darle espacio A una concertación Sobre ese punto Y sobre los otros 12 puntos Que ha planteado El comité del paro Al presidente de la república En la reunión Del día de ayer El presidente de la CUT Diógenes Orjuela Indicó que la gestión Del congreso Al escuchar El comité nacional De paro Es un primer paso Para brindar alternativas Que respondan A las necesidades De los colombianos Y recalcó Que es el gobierno Quien debe escuchar Y ofrecer soluciones Esta reunión Es tan histórica Como lo histórico Que ha sido El paro Del 21 De las siguientes Movilizaciones En esta reunión Hoy el senado De la república Adoptó Que el interlocutor Para todos estos temas Los 13 puntos Que ha planteado El comité nacional De paro Es el comité nacional De paro Que la agenda Que tiene que ver Con los asuntos sociales Y todo lo que está sucediendo En el país La adopta El senado Es con el comité Nacional de paro Pero igual La segunda decisión Más importante Es que esta sesión Lo que le dirige Le dirige El mensaje Al gobierno nacional Que él debe Sentarse a negociar Todos estos temas Es con el comité Nacional de paro Esto es un reconocimiento Excelente Al clamor Del pueblo colombiano El senador Por el partido Polo Democrático Wilson Arias Manifestó la importancia De los partidos Al pronunciarse Sobre la situación Que se está viviendo Con el paro Y resaltó La gestión Del presidente Del senado Con esta iniciativa Mis conclusiones Personales Empiezo por decir El paro Está conmoviéndolo todo El paro Está moviendo Las posiciones políticas De los partidos Dentro del Congreso De la República Yo lo celebro El partido liberal Ha anunciado Que no va a votar La reforma tributaria Colombia Justo y Libre Ha dicho que se reúne Para considerar Varias de las peticiones El partido conservador Dice que tiene Siete coincidencias Con los puntos Que se han esbozado A mí me parece Muy bien Que el Congreso Y los partidos políticos Se muevan De su postura política Para acercarse Más al pueblo Esa es mi gran conclusión Y lo otro es que Bueno Se han planteado Instrumentos Mediante los cuales El Congreso Puede atender De manera expedita Tanto proyectos De ley Que resulten De la concertación Como el hundimiento De algunos Que están siendo Profundamente rechazados Por la población Bajo la presidencia Lidio Quiero reconocerlo Se han tomado Iniciativas Que me parecen Muy importantes Me parece Que el espíritu Es encontrar El modo En que el Congreso Debe concurrir A la solución Del problema Celebro mucho Que esto esté pasando Voces del Senado Esta semana Se llevó a cabo La celebración En Colombia De la semana De la no violencia Contra la mujer Al respecto La periodista Gloria Moncayo Habló con varias senadoras Y realizó El siguiente informe Según datos En la Fundación De Feminicidios De Colombia En el país Se han registrado Hasta el momento 239 casos De los cuales El 73.8% Fueron realizados Por conocidos El 40.6% Por sus parejas 20.7% Por su expareja 6.6% Por sus familiares Y el 6.2% Por grupos armados O sicarios Estas cifras Fueron conocidas En el marco De la celebración De la semana De la no violencia Contra la mujer Liderado Por la comisión legal Algunos senadores Reaccionaron Frente a esta celebración La senadora María Fernanda Cabal Del partido político Centro Democrático Pidió que hayan Condenas ejemplares Y efectivas Para que pare La violencia Tienen que haber Condenas ejemplarizantes No solo ponerle Números y números A las condenas Sino que sean efectivas Y todo se reduce A un tema de educación Y de valores Hombres y mujeres Somos hijos De una mujer Es que la violencia Es la forma más rudimentaria De dirimir un conflicto Entre personas pensantes A veces el ser humano Se parece más a un animal Que a un ser Con capacidad racional Si uno tiene la forma De comunicarse Tiene que procurar Que esa comunicación Sea adecuada De pronto no en el momento De la pelea De pronto no abordando El mismo tema Que llevó a la discusión Siendo más inteligente Teniendo más inteligencia Emocional De cómo reconstruyo La comunicación Con alguien Para reconstruir Entonces la relación Somos muy reactivos Estamos todo el tiempo Saturados Cualquier cosa Nos saca de quicio Ese es el problema Respirar Contar hasta 10 Antes de responder Nada más cobarde Que ejercer violencia Contra la mujer Dijo el senador Rodrigo Lara De Cambio Radical Quien también Se unió al evento Todos los días Seguiremos luchando Por la igualdad Por la equidad De género Por tener más mujeres En la política Por tener mejores Condiciones laborales Para las mujeres Y por romper Los techos de cristal Que les impide crecer Y mejorar sus condiciones En el mercado laboral No más inequidad Pero sobre todo No más violencia cobarde Por parte de hombres Cobardes contra las mujeres La senadora Ana Paula Budelo Del partido político Mira e integrante De la Comisión De la Equidad De la Mujer Expresó en voces Del Senado Que para que no haya Más violencia Contra la mujer Es necesario Formar a los niños Que nos sumamos A todas las voces De acabar con la violencia Contra las mujeres Contra las niñas De decirle a las personas No más violencia Y para esto Tenemos un reto Muy grande en el país En la comisión Hemos propuesto Y estado de acuerdo Diferentes congresistas En que el mayor legado Que podemos dejar En este año Es hacer un acto Y un evento Junto con el Ministerio De Educación Para enviar un mensaje Claro En donde se deben Formar a nuestros Niños y niñas Desde temprana edad En las instituciones Educativas En materia de valores Bueno decirles Que son mujeres valientes Que no crean Que son menos Que las demás Que el maltrato No conlleva nada Y que ellas como seres humanos Se merecen todo el respeto Que se animen a denunciar En la línea 155 Lo pueden hacer Que conozcan La ruta de atención Porque se han hecho Muchos esfuerzos En materia de denuncia Y hay que hacerlo Y ahora tenemos Todas nuestras apuestas También en materia preventiva Que son mujeres valientes Y que lo pueden lograr Que aquí estamos Para apoyar La senadora Laura Fortich Del Partido Liberal También se pronunció Al respecto Y en su mensaje Manifestó que es necesario Que las mujeres Conozcan más Las rutas de atención Para ellas Y le hizo un llamado Al Ministerio de Salud Ministerio de Salud El tema De la implementación Y aplicación De las medidas De protección A las víctimas De ácidos Y sustancias corrosivas A la piel La senadora Sandra Lina Ortiz Del Partido Alianza Verde Y vicepresidenta De la Comisión Legal De la Equidad de la Mujer Quien además Es una de las que lideró Este evento También envió su mensaje Necesitamos aterrizar Todas estas medidas En nuestros departamentos En nuestros municipios Necesitamos que las mujeres Sean beneficiadas Y puedan tener Un acceso directo A estos programas Que se están llevando a cabo Y a partir de ahí También construir Con los que nos hagan falta Pero necesitamos llevarlo Al territorio Y no se nos puede quedar Todo aquí centralizado El senador Aulo Polo Narváez Del Partido Alianza Verde Aprovechó este evento Para dedicarle Un poema A las mujeres Así lo hizo Desde voces Del Senado Me permití hacer Este pensamiento Sobre el cuadro De Picasso Que llama La mujer que llora La vida de toda mujer Siempre ha sido Un poema de dolor Las lágrimas Que brotan De sus ojos Las deja caer Sobre el surco abierto De su existencia Y ellas germinarán En la primavera De las rosas inmortales En casa se establecen Normas Límites Las reglas del juego En casa se promueve El bien común Y el desarrollo De sus integrantes En casa nos tratamos Con respeto Y tolerancia Somos honestos Y comprometidos Servimos con gusto Aquí en el Senado Es igual El Senado La casa de todos Cuando hablo del Senado Hablo de mí Senado de la República De Colombia Mi Senado Nuestra casa El debate De control político Realizado en la Comisión Séptima Citado por los senadores Jesús Alberto Castilla Del Partido Polo Democrático Y Fabián Castillo Del Partido Cambio Radical Se analizaron Las posibles reformas laborales Que prepara El Gobierno Nacional A este debate Fueron citados Los ministros De Trabajo Y Hacienda Los presidentes De Colpensiones Del Fondo Nacional Del Ahorro De la Central Unitaria De Trabajadores CUT De la Confederación De Trabajadores De Colombia CTC De la Confederación General del Trabajo CGT Y FECODE El primero en ser escuchado Fue el vicepresidente Pedro Hernán Osorio Cano Delegado por FECODE Quien le pidió al Gobierno No meterse con el patrimonio Del Magisterio La ventaja que tiene Nuestro sistema democrático Es que existe La separación de poderes Y que bueno Que una de las funciones Que están definidas En el artículo 150 De la Constitución Política Que es el control político Que se le hace A las actuaciones gubernamentales Pues nosotros nos encontremos Aquí con esa independencia Y contra los hechos No hay argumento Nosotros señalamos Como el gran título Para la convocatoria De las movilizaciones Que desbordó también Nuestra convocatoria Para todo el país Es el taquetazo De las reformas económicas Del gobierno Del presidente Duque Eso aquí es inocultable Las reformas Se están haciendo La prueba directa Es la firma Como es de Deberio Del gobierno nacional Del decreto 21-11 Un día antes Del 24 de noviembre Cuando se le cumplieron Tiempo que le dio El tiempo De seis meses Definido por la misma Constitución Y se expide un decreto Para desarrollar El artículo Del plan nacional De desarrollo Y fue El holding financiero Lo dijimos La ministra de trabajo Alicia Arango Habló sobre los puntos Del presunto paquetazo Que dicen El gobierno Quiere implementar Y por los cuales Fueron citados A este debate Quiero pasarles Ahora a decirles Lo que se ha dicho Y lo que nosotros Decimos Que es falso Eliminación de la pensión Como derecho De todos Por Dios Hombre De todos los trabajadores Hombre Aumenta la edad de pensión Temas de campaña Aumenta las cotizaciones Todas de campaña En la inversión del régimen De prima media Efectivamente hay una discusión Pero yo quiero que usted sepa Que esas discusiones Son normales En todos los gobiernos Por lo importante Es lo que piense el presidente Universalización De la obra individual En los fondos privados Por Dios Convertir a convenciones En un fondo privado Jamás Porque es que Conversiones es el equilibrio Cuando el ministerio O alguien El gobierno ha hablado De pensiones Están debajo del salario mínimo Es eliminación De los subsidios Es quitar el subsidio A quienes más ganan Y dárselo A los que menos ganan Que nos parece Que es lo justo Los compromisos De nosotros En el gobierno Primero Si queremos ampliar La protección de vejez Porque pues Hacer una reforma Pensionada Para 3 millones Y que todo el mundo Se quede por fuera Pues no nos parece justo La reforma laboral Hombre Si nosotros Tuviéramos una reforma laboral También la conocería La mesa de concertación Es que no se ha llevado Porque no existe Que tenemos algunas ideas Sobre lo que debería ser El gobierno Y me la voy a dar claro Es que el gobierno Tiene derecho a tener ideas Así como los gremios Así como los sindicatos Todos tenemos derecho A tener ideas Lo importante es Discutirlo Y llegar a acuerdos Habrá cosas En que nos pongamos de acuerdo Y habrá otras cosas En que no nos pongamos de acuerdo Pero uno no se puede cerrar A que aquí en Colombia No se necesita nada Porque todo está perfecto Porque no es cierto El viceministro de Hacienda Juan Pablo Zárate Estuvo de acuerdo Con la ministra de Trabajo Y se refirió A los cambios Del Fondo Monetario Y al Holding Estatal Acá también se menciona Mucho los compromisos De Colombia Con el Fondo Monetario Internacional Y yo quisiera aclarar Lo siguiente Nosotros por ser parte Del Fondo Monetario Solo tenemos un compromiso Y es no tener Lo que se llama Tipos de cambio múltiple Sino tener un solo Tipo de cambio No hay absolutamente Ningún compromiso laboral Ni del régimen pensional Ni del régimen De ningún tipo Con el Fondo Monetario Es una institución A la cual están Inscritas países De muchos cortes Quisiera insistir En cuál fue el objetivo De la Holding Hacer más eficiente El patrimonio público El patrimonio de los colombianos Que está allí El Estado A lo largo de los años Ha venido creando instituciones Pero en esas instituciones Puede haber Sinergias importantes Sinergias que no tienen Que ver con las personas Sinergias Y con los empleados Sinergias que tienen que ver Por ejemplo Con el capital Imagínense ustedes Que hubiera Un exceso De demanda De crédito agropecuario Y en ese año No se necesitará Tanto crédito Para exportaciones Pues hay que pasar Capital Destinado a las exportaciones Al sector agropecuario Hoy eso implicaría Descapitalizar Una entidad Como Banco Holdex Para darle Esos recursos A Finagro Eso es absolutamente Ineficiente No tiene nada que ver Con políticas laborales O pensionales Sino con la eficiencia Y los recursos públicos Y ese es el objetivo De la Holding Tener unos recursos públicos Que se manejen eficientemente Para las labores De política pública Lo expresado En este debate Me confirma Que sí se está tramitando Una reforma laboral Por parte del Ejecutivo Fue la sensación Que le quedó Al senador Jesús Alberto Castilla Del Partido Polo Democrático Y voy a Decir varias cosas El 27 de septiembre De este año La doctora Alicia Dijo Si el proyecto Está muy adelantado En una entrevista Que le dio Al nuevo siglo Está muy adelantado El gobierno Va a proponer Una reforma pensional Lo dijo Si lo tiene Y aquí dijo Y no lo hemos llevado A la mesa de concertación Y para traerlo Al Congreso Tiene que pasar Primero por la mesa De concertación Entonces la primera Conclusión Es que el gobierno Sí tiene un proyecto De reforma pensional El llamado Que estamos haciendo Es a que el gobierno Asuma la responsabilidad De decir El país necesita Una reforma pensional Y lo hace de cara A la sociedad Seguro que sí Se requiere una reforma Pensional Nosotros estamos trabajando Una propuesta De reforma pensional Y hay que discutirla Pero hay que ponerla De cara al país Y aquí tengo yo La respuesta Del Ministerio de Hacienda La Corte Constitucional Tumbó la reforma Tributaria El 16 de octubre Y el 17 de octubre En una rueda de prensa El Ministro de Hacienda Dijo Ante los últimos Acontecimientos Se aplazará La presentación De la reforma De protección A la vejez La conclusión Si se requiere Si se requiere avanzar En un sistema De pensiones Donde la gente Va migrando Del régimen De prima media Para ver Si se va a marchitar Poco a poco Con pensiones Y entonces En ese sentido Si han venido Trabajando ustedes Porque hay una comisión Que impulsa La reforma A la protección A la vejez Que es la Reforma Pensional Finalmente El senador Del Centro Democrático Gabriel Jaime Velasco Manifestó su indignación Por citar al debate A los representantes Del gobierno Hacerles preguntas Pero no creer En sus respuestas Yo creo que Podemos hacer Una invitación De cierre Una invitación A que hagamos Un acto De construcción De país Y propositivo Y que reconozcamos Lo que se ha dicho En esta comisión El objetivo principal De la citación Era verificar Si se estaba generando Esas propuestas Por el gobierno Se invitó Y se citó Al gobierno Se le hizo Un sendo cuestionario Al cual respondieron Pregunta por pregunta Los cuatro funcionarios Citados Con todo el conocimiento Y con todo Digamos Ese acervo institucional Entonces ¿Para qué nos citamos? Si no le vamos a creer Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter e Instagram Como Arroba Senado God Co Y a través de la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores De la labor Que cumplen Los congresistas Finalizamos la emisión Del día de hoy Y si ustedes desean Ampliar la información Sobre los temas Del legislativo Nos pueden escribir Al correo electrónico Voces del Senado Arroba Senado O a nuestras redes sociales Senado Colombia En Facebook Y en Twitter Somos Arroba Senado Gov Co Para que su inquietud Haga parte de nuestro programa Y tengamos respuesta De uno de los senadores Este programa Este programa se realizó Bajo la dirección De la jefe De la oficina De información Y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaino La coordinación De Maritza Pardo Rojas Y en el trabajo periodístico César Ariza Álvarez Felipe Gutiérrez Hernando León Banegas Quien les habla Gloria Moncayo Y en la producción De Edgar Segura Romero Les deseamos Un feliz día Y no se olviden De nuestra cita Todos los sábados Y domingos A partir de las 7 Y 30 de la mañana Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia